muchas gracias amigos de hsh de televisión digital nos encontramos aquí en el boulevard de las fuerzas armadas a la altura de la colonia las brisas porque aquí se ha complicado la situación en el sentido que había una cloaca desbordada que el olor de esta cloaca impresionante pero ahora se están reportando tres cloacas de este problema persiste señor es cierta esta situación acá bueno como usted puede observar la parte de abajo de la colonia en la que está colapsada y entonces aquí es donde viene a rebotar este este mal olor y han dado cubriendo un montón de cunetas cloacas malas pero como está aquí ustedes están campeones si es que esto está colapsado ya pues prácticamente ya haya el agua las heces fecales no hayan para donde agarrar el problema es que se han unido las aguas lluvias con las aguas negras y aquí ya no hay aparente agarrar esta cloaca si este la verdad que este problema es viejo puede meter ahora si desde el miss creo yo que quedó un poco malo y ahora colapsó ya pues una gran cantidad de talleres de vivienda en este sector y ahora viene un parque infantil imagina ajá si más con lo del banco aquí también y bueno a ver si a ver si hoy los ponen atención pues y le ponen mano a esto lo que llama la atención es que los domingos que no trabaja el banco no hay problema con aclaca bien en los domingos a panes seco y si ya de ahí cuando empiezan actividades empieza a borbollonear el agua por darle un llamado al alzana al departamento alcantarillado tal vez se acuerdan hombre porque estuvieron las lomas del guijarro este problema ya estuviera resuelto bueno a quien corresponda pues que por favor lo solucionen este problema hombre que como dijo el compañero si estuviera ya en las lomas creo que ya no 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 le hubieran dado tanta larga pues y enfrente están mil millones de lempiras en un edificio que es banco central y no lo han arreglado así es así es pero creo que ya con esta va a ser la última tengo feo porque dice que la tercera de la vencida porque los vecinos nos llama y dice que ya no aguanta y que podemos a nosotros yo creo que aquí nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer ya varias denuncias y ojalá pues no presten atención es duro vivir en barrios pobres bueno si se va adaptando uno pues al olor ya se adaptaron por lo visto ya más bien cuando es en la regla le va a hacer falta yo creo que sí posiblemente muchas gracias miguel ordoña aquí pues desde la colonia las brisas pidiendo los vecinos que por favor hagan algo para evitar este foco de contaminación volvemos al estudio principal de h h h televisión digital